El gobierno quería que la prórroga del estado de alarma fuera de un mes. En lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes. Pero la minoría parlamentaria y las negociaciones han obligado al Ejecutivo a conformarse con la prórroga de 15 días. Así lo han firmado en el acuerdo con Ciudadanos que les permitirá sacarlo adelante, según la formación naranja, con la condición de que no pacten con Esquerra. No podemos adquirir que encima de la mesa se pongan chantajes nacionalistas frente a la igualdad de España. Condición que el gobierno dice desconocer. Cuestiones económicas o de plantear como hábil el Congreso de los Diputados. No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto. Este entendimiento ha provocado la salida del partido de uno de los diputados naranjas. Marcos de Quinto abandona la formación. Apoyo de Ciudadanos que contrasta con la posición del Partido Popular al que el gobierno le reprocha su postura. ¿En qué momento perdieron ustedes el rumbo? El Partido Popular no se puede hacer cómplice de una gestión, señora vicepresidenta, lamentable, catastrófica. Por eso votará no por primera vez mañana en el Congreso. Gracias.